cojela, cojela, cojela venga muy bien venga ay que pequeña venga pequeña si, 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 la aquí venga ay 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 chiquitita venga pequeño coj, coj, coj ay gatito ay gatito muy bien ay gatito muy bien pequeña ay venga gatito venga gatete ay que bonito gatete que bonito gatito muy bien muy bien